Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arela Cabamás, representante de Yumbilla Ecoloch. Nosotros acá en el distrito de Cuispes ofrecemos lo que es el turismo comunitario para todos nuestros huéspedes y visitantes que vienen acá a visitar la catarata de Yumbilla y los otros sitios turísticos acá en Amazonas. Como podrás ver, recién hemos terminado de elaborar un turismo comunitario en lo que es la cosecha del café, la cosecha de la planta del chil y el champú. Música Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pepe Ramos, de Chiflayo, vivo en Lima. Y bueno, justamente hemos venido a presenciar y a disfrutar de este turismo que nos presenta Saril. Y efectivamente, pues es importante poder, por ejemplo, incluso desde la casa, ¿no? Cómo poder acercarnos a la realidad de nuestros ancestros, al tema cultural, porque esto viene de años, miles de años atrás. Y es importante lo que nos ha comentado sobre las frutas que aún cultivan, los procesos para su cosecha, y es importante. Creo que igual nos ayuda a todos a ser partícipes de toda esta comunidad, ¿no? Música Mira, ¿no? Es, por lo menos el bolino. Música 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 Lo que hemos cosechado, por ejemplo, ha sido el fruto del chambor, que es muy rico en té y bebidas. Y, bueno, también aprovechó el señor en cosechar su tara, que antiguamente se usaba como medicina. Música 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 Música